Hay conceptos básicos que nosotros defendemos. Uno, lo que hagamos en el proceso de formación tiene que tener una garantía de calidad. Si nosotros tenemos el deber, la misión que el pueblo nos ha dado, de formar profesionales de alta calidad, por lo tanto, los procesos tienen que caracterizarse por la calidad. Segundo, porque lo que hagamos no traiga como resultado una discriminación, una injusticia, que alguien se sienta desamparado, que no le lleguemos incluso con la introducción de las nuevas tecnologías en procesos semipresenciales o de educación a distancia, y por lo tanto, nosotros debemos tener una conciencia clara, una seguridad, que lo que estamos haciendo es para todos en igualdad de condiciones. Esos han sido dos requisitos claves. Y en tercer lugar, Randy, que nosotros defendemos en las universidades un grado de presencialidad de los procesos. ¿Clave? Eso es clave. Quizás, cuando usted se ponga a analizar, no es lo mismo un primer año que un año terminal, la presencialidad, pero nosotros formamos integralmente a los estudiantes. Y ese estudiante en la universidad, sin lugar a dudas, está bajo la influencia de todo un sistema donde están desde sus organizaciones juveniles, sus grupos, sus brigadas, su estructura, las relaciones con su docente, la vida diaria de la universidad, el trabajo de sus profesores, porque formamos también en ellos valores, y esos valores se forman en colectivo. La actividad presencial en primer año es determinante. Es un estudiante que incluso cambia de sistema. Son cuestiones novedosas que en la universidad aprende, y por lo tanto, defendemos que en el primer año, y por eso prácticamente el primer año nuestro ha comenzado, eso Reynaldo lo va a explicar, el grado de presencialidad tiene que ser.